pues toda una novela ha resultado esta cuestión de Javier Aguirre y no de Javier Aguirre nada más sino todos los miembros de la selección mexicana es una pachanga una pachanga no se sabe si realmente va a aceptar este Javier Aguirre no va a aceptar, que está pasando con el fútbol mexicano y lo hemos comentado hace unos días está muy muy enredado todo esto Javier Aguirre ahora dice que como que no y bueno, esto y más de los resultados de la primera división de la Liga MX y la de la cuarta fecha, pero también los partidos de la última porque se van a descansar digo, a descansar un mes viene una copa inventada puro dinero y además se inventó una un torneo promesas en la Federación Mexicana de Fútbol ahorita platicamos de eso pero amigos saludos, buenas noches mi querido amigo Hugo Madrigal ¿cómo te va? buenas noches igual ahí están los compañeros y amigos profesor profesor, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando acá con mucha lluvia por acá por estos lugares pero contentos de estar nuevamente aquí en el programa de saque inicial efectivamente mucha mucha información tenemos y esto es una tenenovela que no va a parar ahorita esto va para largo porque hay que cumplir caprichos de tanto de jugadores como de director técnico pero algo muy difícil de entender Hugo fíjate que en un momento lo que estamos pensando nosotros ya no se hizo el cambio generacional eso nos queda bien claro dos si acepta Aguirre o no va a aceptar pero ya esto tiene que darse un ya ahora ¿quién toma las decisiones en la federación Hugo? mire yo voy a ser bien honesto con con toda la gente que nos sintoniza nunca he estado de acuerdo que haya comisión más el presidente más el vocero porque cada quien da una información diferente aquí al final de cuentas Iváez Niegas está Julio Davino que de veras como jugador fue muy bueno en tecos en América pero de directivo profesor tiene lo mismo que yo que de músico el señor sale a dar una declaración y dice no se va a hacer ningún corte él hasta el dos mil veintisiete va a estar aquí a los ocho días me lo corren entonces pues no a final de cuentas también él no tiene voz ni voto porque a final de cuentas él le pasan los mensajes te toca decir esto te toca esto esto es un esto ya es un guión eso es un guión ya ya que tienen que estar montado para que no tanto salpique a los efectivos de la federación mexicana en este caso dueños del fútbol Robert quien sabe de fútbol ya lo dijo nada más Julio Julio Davino quien más sabe de fútbol y Barça y Niega Rodríguez ni Juan Carlos Rodríguez ni Juan Carlos Rodríguez saben de fútbol ellos nada más saben obedecer a lo que les manda lo que les dicen pero ellos no saben nada de fútbol en el absoluto es lo que bueno nos pasó en la comisión de arbitraje cuando estuvo secuestrada 15 años por esas gentes que también no sabían de arbitraje y estaban ahí y aquí estos señores pues nada más a mí me daría vergüenza que me pasaran a hablar que me dijeran ve y di esto a mí la verdad me daría vergüenza pero pues si el dinero es el que los mueve pues por eso lo hacen porque hasta ellos mismos quedan mal ya no tienen credibilidad para que la gente los escuche como bien dice Hugo cuántas veces dijeron ahorita con qué pretexto corren a a este Jimmy que porque no obedeció de querer las auxiliares cuando se los pusieron no o sea y luego van y lo ratifican tres veces Víctor si estaba haciendo cosas si Jimmy no hizo lo que ellos decían ¿por qué lo ratificaron tres veces? no pero además déjame decirte Arly Araceli en el caso de la selección mexicana pues resulta que corre corre mi engacho valga la expresión a Jimmy o sea imagínate el cuate este que se fue estaba antes de Jimmy Diego Coca no el otro este bueno Martino Argentina y allá Martino Tato Martino Tato Martino imagínense le perdonaban todo y este hombre no puede ser que no le hayan perdonado nada lo vigilan hasta con lupa ¿no? Araceli 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 para mí un proceso debe de llevar desde mínimo unos dos años para obtener resultados en lo que se acoplen los jugadores tanto como al director técnico como al preparador físico como a todo su cuerpo técnico de Jimmy algo que criticaron mucho a a Jimmy que nosotros también lo hicimos pero porque se veía sus auxiliares Hugo Rofe no es un secreto a voces que al mexicano se le juzga mucho últimos entrenadores mexicanos que han dirigido selección mexicana Javier Aguirre Pío Herrera por cosas de extrafútbol salieron y inventaron inventaron cosas y que como era posible la imagen de de ante la selección ¿no? cuando la selección es el es el tesoro más valioso que tiene la federación mexicana porque vende millonadas de dólares ya no digamos pesos un partido de fútbol de la selección en Estados Unidos les deja más de de Tua que un partido aquí en México ¿y qué pasó con ellos? los despidieron a Piojo ¿y qué pasó? vino Tata vino el profe Osorio vino esto y hubo un retroceso los jugadores se sentían ya parte de la selección ya eran era era el fútbol de ellos no lo veían como una cosa que tenían que defender lo veían como negocio voy a tener televisión voy a tener programas voy a tener comerciales eso es dinero que a final de cuentas ellos lo tienen profesor igual no sé el profe Roberto que tiene muchos años en ese negocio ¿vieron ustedes algún cambio claro en la selección de Piojo Herrera a Tata Martino? no pero además hay un no retroceso un estancamiento Robert enorme pero además de que está el estancamiento no se apuran así como que no pasa nada no hay problema los que están en la federación saben hacer billete eso no nos queda la menor duda pero de que sepan de fútbol se acaban de inventar un torneo de promesas de fútbol donde sub 19 ¿por qué lo hicieron? porque tomó la sub 20 que no quisieron los equipos de la expansión prestarse a su juego económico y resulta que ese torneo ¿a quién va a beneficiar? ¿no? ¿a los chavos? miren yo lo hemos le hemos dicho Robert la mejor semilla donde vas a encontrar futbolistas buenos es en el llano en el amateur ahí hay un chorro de chamacos que están esperando con muchas ganas a ver quién los jala ¿o no? te voy a decir una cosa ¿tú crees que esos tipos que se manejan en esas elites van a venir a pisar la tierra? ¿tú crees que sepan que existe el llano? ellos no ellos saben puro elite puro pasto puras cosas de dinero ellos ellos no saben ¿sí? ellos no saben y saben que esto si vienen allá no les va a dejar dinero esa es desgraciadamente nuestra realidad y eso es lo que si toda la vida no es ahorita este tema no es un tema nuevo toda la vida lo hemos platicado toda la vida lo hemos comentado ¿sí? como bien dice ahorita Hugo y si a la federación le conviene cuando le conviene si la selección es lo máximo tiene que dar una buena visión al mundo y cuando no le conviene lo hace lo que está haciendo ahorita tenerla en los suelos a la federación ¿cierto o no Arely? Ari sí profesor como le comentaba en el otro video que para mí pues los jóvenes los que vienen del llano son los que deben tienen esa gana esa garra de seguir creciendo pero desafortunadamente aquí en México pues lo que yo he visto he vivido es de que pues si no tiene contactos no trasciende futbolísticamente al menos que sea un muy 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 buen jugador que le lleguen a ofrecer algún contrato Araceli lo dice por otras cuestiones que ya lo comentaremos en su oportunidad ella dijo necesitas quien te respalde quien te apoye independientemente tenga las características ¿no? pero bueno así está el fútbol ¿por qué tocamos este punto amigos? si vamos a hablar de la fecha de los partidos de la fecha 3 y la fecha 3 y 4 pues resulta que pues está caliente el problema de la selección mexicana no se ve quién va a ser el director técnico cómo lo van a hacer quién va a estar y nosotros los aficionados muchos tienen la culpa pero ¿qué culpa? pues es un producto que se vende un producto tan tan vendible que cuando está la médica en su apogeo en la médica mete mucha gente a su a su estadio ahora creo que no metió ni 10 mil gente en Ciudad de los Deportes cuando no está tan lejos del Estadio Azteca pero bueno bueno el partido de fin de semana no de de semana donde nuestra querida máquina se mentira metió casi llenó el estadio en Ciudad de los Deportes ¿no? ¿Hugo? bueno tenía que tocar el tema al profesor porque se ya le quemaba las habas no Cruz Azul jugando de maravilla honestamente para mí en este momento el mejor equipo que practica fútbol en la Liga MX Cruz Azul es cierto pero a lo que yo voy Robert es dicen ya no vayan al estadio para que no nos traten como borregos pero es un producto que se vende en el fútbol ¿no Robert? sí como pan caliente lamentablemente pase suceda nos hagan lo que nos hagan al final de cuentas es el consumidor lo voy a poner como los anuncios que nos pasan en televisión de de las bebidas alcohólicas que pueden decir que es nocivo que te vas a enfermar que te vas a morir el cigarro todos esos y lo seguimos consumiendo así pasa en el fútbol valga la comparación así pasa así te digan así lo veamos así cada ocho días nos enojemos hay muchos aficionados que los vemos ahí mismo en el estadio que mismos van renegando pero ahí están en el estadio ¿cierto o no? pues sí así está la situación en el fútbol mexicano amigos y bueno ¿qué creen? vamos a pasar a lo mejor del fútbol a los comentarios análisis entrevistas aquí en SACI inicial y vamos a empezar pues solamente Robert vamos a empezar con lo mejor del fútbol de la jornada de la jornada donde hubo buenos partidos adelante Araceli con el primer partido bueno si no sale Robert adelante sí sí ándale adelante ok nos vamos con este partido un partido interesante un partido bueno un partido de morbo porque pensábamos que la Chivas iba a seguir con su con su declive ¿no? que iba a seguir con el empate o con la pérdida y más sin embargo pues fíjate que me gustó poco a poco Chicharito tiene pero todavía le falta mucho mucho para llegar a un nivel como el que tuvo una muy buena colaboración con el con el este el vaquero Cowell sí el vaquero Cowell que se se afianzó muy bien y un buen pase del Chicharito una asistencia y un buen gol que hizo el vaquero Cowell otro buen gol que Mosa no sé por qué lo tiene en la banda entra y hace un gol pero de 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 buen nivel de buen nivel y se lleva el triunfo de la Chivas dos goles a cero a domicilio adelante pues la sorpresa ¿no? quedamos ahí que Atlas iba a sacar una victoria ante Santos que lo veíamos débil y así fue Atlas tiene buen juego ahorita y pues ahí está la ahí está el ejemplo lleva tres partidos ya tres jornadas que no no conoce no no pierde y está jugando bonito entonces Atlas con un gol de Márquez uno cero le ganó a los Santos de Torreón en el estadio de Pachuca en la Bella Airosa Pachuca le gana dos cero al Atlético de San Luis con dos dos goles más o menos normales este el partido el encuentro no tuvo una una gran decisión por parte del árbitro yo decido que es un buen trabajo es correcto es correcto buena observación ¿eh? Robert sí nos vamos un partidazo ¿eh? al principio medio durmió sí pero al segundo tiempo pero en los últimos ya no ¿verdad? no revivieron revivieron y pues nos hicieron tener ahí al pilo del sillón de estar viendo el partido fíjate que unas decisiones que también tuvo que ver mucho el VAR ahí sí ayudó porque en el segundo gol en el primer gol del Puebla la habían sancionado como fuera de juego sin embargo el VAR ayudó y ya ratificó el Gato Ortiz y dio el gol como bueno un buen tanto y después un penal con ese penal empata el Puebla a León dos goles hechos de Cavallini tenía tiempo que el Puebla no jugaba no nos regalaba un partido como cuando estaba la de Camón ¿te acuerdas? ¿se acuerdan amigos? muy buen en el estadio Ciudad de los Deportes para mí uno de los mejores estadios es más bonito para mí independientemente del patrimonio de la universidad ¿verdad? este un marcador de 3-0 a mí lo que más me llamó la atención fue la jugada de hecho ahí en la presentación está el jugador que tiene una vendetta en la cabeza se dice fácil de aquí detrás de cámaras pero no sé yo si hubiera sancionado un tiro penal y una tarjeta roja al jugador de de Cholos 3-0 queda el resultado de este marcador muy bien excelente tu punto de vista efectivamente no comemos árbitro pero lo que no podemos dejar pasar pues una situación tan clara ¿no? un error y no sé si me dejas ahí extender un poquito esa situación para que pues no no es por criticar no es por echar el tierra y decirle como dicen otras gentes que ya se retire porque no sirve para esto no, no es cierto lo que pasa que yo siento que todas las confusiones hace rato hice un comentario todas estas acciones de que si le pega primero el balón que si la mano que si esto que si aquello han ha sido un mar de dudas un mar de confusiones para los árbitros y ahorita su gran error fue la mala interpretación de la regla porque lo sabemos que ok dice es que le pegó primero al balón si jugó bien pero este el pie del del jugador el pie del defensivo no estaba a la altura de donde se pueda jugar si está a la altura de la cabeza y el por el hecho el simple hecho de que está levantando el pie es una jugada peligrosa al realizarse el contacto y es un juego brusco grave que amerita sanción técnica disciplinaria como es una tarjeta roja y un y un tiro desde el punto penal no podemos decir es que porque le pegó primero no pero donde estaba el pie el pie ahí no se debe de jugar es como cuando sanciona la mano es que la mano la le extendió si entonces si es sancionable pero aquí aquí ellos están confundiéndose mucho no les han explicado exactamente bien cuál es la diferencia saber separar porque es la misma regla doce la regla doce si te dice que si juega un jugador será sancionado por jugar en una forma peligrosa y es lo que hizo este señor hubo una jugada similar ahí con el atlas fue algo similar en esos aspectos y es lo que yo quería comentar no es tirarle al árbitro es simplemente que el árbitro analice va a checar tiene que checar tiene que ver videos y tiene que llegar a una conclusión que sancionó que debió de haber sancionado porque no sancionó y él él solito es el que debe de tener esos argumentos cuando es así Hugo si no ya lo comentó adelante Hugo si no 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 y algo que si es muy cierto lo que comentan aquí mis compañeros es de que al estar equivocados ellos nos confunden a los que no sabemos porque de de un partido a otro es un criterio muy diferente entonces mientras no se justifique mientras no se haga un solo criterio vamos a seguir los mismos aficionados con muchas dudas por qué no nos expulsa por qué en otros no por qué en otros marca tiro libre por qué marca tiro en directo si necesitan hacer algo así como que ya general para que también la gente que nos gusta el fútbol y que somos del otro lado de la tele pues sepamos qué es lo que está marcando yo les puedo comentar que no es el desconocimiento de la reglas de juego a manera de salvar la actuación del árbitro ahora hay muchas cámaras hay muchos analistas todo mundo dice y hace y efectivamente hay jugadas como nos enseñaron en nuestra época cuando dice hay penal penaltitito penaltitote penaltitotote entonces falta ese tipo de situación ya incluso Araceli que tiene experiencia como árbitra ella lo dijo entraron lo dijo es es penal y expulsión porque hay contacto y porque a ese nivel no se juega no se juega ese nivel para empezar no se juega ese nivel digo el nivel de de la cabeza pero además hay una toma donde se a la pata la deja recta ojo la deja recta a lo mejor hay otros como que le va a pegar pero medio se ve que roban la pierna para no dañar pero este hombre pum lo deja arriba Víctor si nosotros sancionábamos cuando levantaban el pie arriba de la cintura hace ocho días hubo una jugada no sé si lo comentamos aquí tú Robert donde el jugador creo que de la América creo que fue Sendeja ¿no? este Robert de Hugo una jugada que supuestamente él se pega y le dan el golpe sí pero ya sé cuál es la jugada que sí estamos platicando pero él está bajando la cabeza ¿no? ajá y aquí no y aquí aquí abajo el que está cometiendo la falta ahí es Sendejas porque él es el que está bajando la cabeza y él es el que puede él es el que está provocando la falta y acá no acá le dejé todo el pie como es el propio hay jugadas donde uno por compañerismo nada más 3-0 la máquina a ver quién dice más pero bueno tampoco tampoco es mucho el plazo ahorita les vamos a decir adelante ¿quién sigue? yo miren pues en el partido de allá en Aguascalientes nos hizo quedar mal en Necaxa creo que a la mayoría de los de aquí habíamos dicho que Cruz Azul le había dado un baile a Monterrey que iba a llegar a Eriza y resulta que no resulta que sacó la casta y con un gol al de Cortijo pues metió el gol con que vencieron a los reyes de Necaxa que pues dan una de cal y una de arena no brillan al 100% ojo hay una jugada como muchas nos hicieron el gano Robert me recuerda una final una final en el estadio Palillo Martínez arbitrando no sé no me acuerdo quién Santana Santana y el divisor o ahí estaba Don Antonio Arremar que se para descanse una jugada que voltean a decir Don Antonio oiga sálveme ¿no? hay un gol el gol de Necaxa hay varias tomas pero no todas seguras pero ¿de qué entra el balón? a lo que yo voy ahora es increíble y no nada más en este partido ya cualquier todo mundo se le va encima al árbitro todo mundo se le va encima al árbitro sea quien sea le pasó también a Guerrero y puede darse una patada como la la el el de Mecha Corta Hernández eso están provocando los jugadores pero algo tiene que hacer la federación para contener esas esas situaciones de los jugadores ¿o no crees Sara? Sí profesor y no sé bueno yo desconozco si de por esa cosa el de expulsión que la sanción que tiene el jugador ya sea por juegos económica multieconómica no sabría a mí me gustaría que se supiera si en nivel nacional público que saliera en redes o ahí mismo incluso unas televisoras para que esos ejemplos de ahí si lleguen a nuestro fútbol amateur porque me ha tocado es peor es bueno acaba de tocar un tema de la Selly parece que si estuviéramos en el amateur Hugo hay una cosa que ustedes me van a ayudar mucho ¿por qué a unos jugadores se les permite casi mentales la madre a los árbitros y no se les sanciona? ¿vieron ayer a Guignac en una jugada que no le marcaron la falta? lo encara lo insulta se ve que le mueve los labios a mí si alguien como la personalidad de este señor que es buenísimo jugando fútbol se me encara y me manotea pues me intimida el problema el problema el problema es que cuando hay alguien que es del país mexicano no es güerito de ojos claros y le manotean o se le acerca lo molestan y al señor gritando lamentándole la madre en francés o en español y nada más le hacen que para allá para allá para allá eso es lo que yo nunca he entendido ¿por qué hay jugadores que están protegidos? y estoy diciendo a uno de mis ídolos Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco los encaraba se burlaba en su cara y nadie tuvo el valor de sacarle una tarjeta porque los remedaba porque los insultaba usted sí pero a ver vamos a esto ¿por qué se le perdona tanto el reclamo y hay otros jugadores que no? ¿por qué qué pertenece por qué en una en una en un punto Robert perdónme adelante la personalidad del árbitro o sea el árbitro debe tener la personalidad de saber salirse de los lugares pero ahí se quedan ahí se quedan a que lleguen todos iba a decir una palabra inadecuada a reclamarles ¿o no Robert? Sí definitivamente eso ha sido falta de técnica y aparte la confusión volvemos a lo mismo te dan unas instrucciones que dices que protejas al habilidoso que protejas al jugador más bueno y X pero una cosa es protegerlos en la cuestión juego a protegerlos en esa de que te sea el primero que te esté molestando que te esté fastidiando ¿sí? esa es la gran confusión que a la fecha sigue habiendo la otra déjame decirte Vic la el gol anulado que derivó también una expulsión por reclamos el gol que no fue tanto la de que si la sacó el portero de adentro sancionaron un fuera de juego de cambino un juego Araceli para ti era fuera de juego esa jugada con cámaras sí con cámaras y con cámaras la repetición y todo yo de primera la primera jugada dije no cómo va a ser un fuera de juego o sea fue muy rápido y para mí en cancha tanto de asistente el chavo intervenía en esa jugada estaba acá el chavo y el otro llegó Robert ¿intervenía? ahí te va porque la jugada era para él y si fuera de juego lo que pasa que cuando va en dirección de Cambindo el balón le rebota al defensa al defensa del Monterrey y le cae al jugador que logra el gol pero si había fuera de juego que tardaron lo hicieron tanto tiempo que se tarda en tomar la decisión que hacen que la gente se desespere cuando va se tardan dos, tres minutos esperando que le digan ya después le dicen ven a verla ya va a verla ya se lleva seis, siete minutos Víctor y eso es lo que hace que la gente se exaspere ya tú estás pensando ya festejarte que fue un gol que era el gol del empate que lleva a terminar el partido cuando agarre y el tan simple pues lo que yo observé que es que es este fuera de juego de Cambindo tómala pues por eso ese le fue ese muchacho Garnica si le dijo HDTP ¿sí? y se ve bien claro Araceli lo dijo en vivo cámaras fuera de juego las dos interpretaciones porque si es ahí de juego lo marcas Araceli como fuera de juego ¿verdad? pero la que confunden cuando te llaman hay una situación lo que hemos dicho esas famosas que te dejan correr tres, cuatro segundos cinco segundos y ya después te levantan eso es lo que ha estado fastidiando al fútbol que lo hacen que porque las cámaras por lo que tú quieras pero eso es lo que ha estado también fastidiando porque tan simple y en corto si yo asistente levanto la bandera es fuera de juego lo sancionó y nos evitamos todas ese tipo de situaciones ojo ¿qué crees? ahora el asistente ¿están los asistentes? ¿dónde están? no lo sancionó no nada más después lo sancionó cuando ya había sido el gol fue cuando ya lo sancionó el fuera de juego sí y al momento no lo señalan tardan ya cuando llegó ya se hizo una jugada ya terminó la jugada es cuando ya levantan la bandera eso es lo que yo en eso estoy en contra sí porque tú como asistente tú como árbitro central cuando es una jugada luego lo volteas a ver a tu asistente y tu asistente lo ves con la bandera abajo tú dices siga más sin embargo ya termina la jugada ya te levanta la bandera no es posible eso es lo que está pasando es el enojo de los jugadores es el enojo de los jugadores todo el mundo ya había festejado el gol todos ya estaban felices contentos ese es el problema que nos ha estado trayendo esta tecnología también no la hemos sabido porque es buena pero no la hemos sabido compaginar para que sea mejor y para que sea excelente y lo que nos está ocasionando ahorita son muchos muchos problemas híjole Hugo ayer en el partido de América para quitar un poquito la atención que perdió por cierto 1-0 cayó el segundo gol cayó el segundo gol para quitarle la atención a Hugo para quitarle la atención se dieron cuenta ayer que cayó el segundo gol y lo que se ha hecho en el profe Roberto lo dejaron continuar el cuate este estaba contento se le veía la cara de emoción porque había metido gol después de no sé cuántos meses sin meter un gol y voltea y se le queda viendo y al abanderado le saca la banderita y lo marca fue cuando ahí fue cuando empezó la gente a llegarle al árbitro y el árbitro tiene razón permítame me están avisando aguánteme o sea bien tranquilo o sea me quito la bronca allá arriba lo están revisando y qué cree que pasaron 4 minutos porque yo estaba muy pendiente del partido y dije no tenemos chance de empatar pero qué cree que hay jugadas que no son así hay jugadas donde el árbitro toma la decisión de un momento fuera de lugar chéquenlo ah no estoy en lo correcto y ayer no ahí se pasaron 4 minutos profe Roberto lo que usted dijo 4 minutos en avisarle que era fuera de lugar un minuto más en lo que calmaron al entrenador de la América que también se estaba alocando ahí gritando y todo entonces ya fueron 6 minutos de compensación que fue lo que la gente no entiende por qué a veces hay tanto tiempo híjole vámonos al otro partido a la Selly Toluca Mazatlán Toluca Mazatlán este juego también a este en especial me llevaba la atención por este Alexis Vega que tuvo problemas ahí con chivas personales ¿no? este yo lo sigo desde que estaba en Guadalajara y me está gustando mucho el ritmo de juego que tiene Toluca al menos en este juego que yo vi me agradó tanto decisiones técnicas como los cambios muy a tiempo y pues ¿qué le digo profe? Alexis Vega nos asombró con un golazo como para jornada no olvides la jornada para que no se le olvide que lo tienen que llamar a la selección sí por supuesto yo les pregunto ¿por qué no lo meten desde el inicio? ¿le falta juego? no yo siento que es problema por edad ya está en su en su última etapa y ¿para qué rinda? ¿cuántos años tiene? ¿no te acuerdas? no no pero si ya está cerca de los 30 o pasando los 30 ahorita no tengo el dato adelante Hugo sí pues aquí los gloriosos pumas de la universidad vinieron a hacer la remontada después de ir perdiendo un gol a cero metieron dos goles uno por cierto muy muy bonito que fue un golazo de los chavos la cantera ahí están de los pocos chavos que se pueden rescatar que no están tomados en cuenta dos golazos de canteranos y ahí están el resultado sacó un valioso partido allá en Juárez dos a uno ganaron los poderosos pumas otro de los que está aprovechando bien eso de los chavos es pumas ¿eh? sí una cantera de la cantera de pumas siempre ha sido muy buena que lo que pasa es que ha dejado de sacar talentos hasta por mayor como lo podía hacer acuérdense que era el semillero de la de la propia selección igual que chivas pero hace cuántos años mis buenos ya se acabó dale con todo a la América no hombre sabes sabes que vas que sucede aquí sabes que me molestó de este partido este Hugo ajá y amigos de saque inicial el entrenador antes no reclamaba antes así bien agachadito y ahora ya como como gana la América en ocasiones no como ya mira ya no supo se le hizo bolas el engrudo no supo ordenar a su equipo cambios al Otarugo perdón la expresión saca jugadores mete muchachos nuevos está en un partido luego un equipazo que los echa a jugar atrás como es posible todo el segundo tiempo hacia atrás hacia atrás defendiéndose como ratones una soberbia profesor una soberbia de los jugadores para competir y luego lo peor de todo que él no analiza sus errores él no checa él es el que le estaba regando en todos los aspectos ¿por qué? porque él era el que estaba dándole funcionamiento a su equipo él era el que estaba dirigiendo le echaba la culpa a todos al final no me gusta hablar del arbitraje pero pues el arbitraje en qué te afectó al contrario te benefició gritaba se veía como un chango y en lugar de pensar que se vio bien la verdad cuando se vio ridículo ese señor porque ahorita le tocó algo diferente porque cuando tenía su plantilla y él se supone que él supo de quién quiso desprenderse él fue el que dijo que quienes afueran quienes llegaran él ordenó su equipo y entonces si él lo descompuso Robert en América acumula varias derrotas pero hoy dos y eso les duele por eso quería reclamarle a los árbitros aquellos aquellos que le reclaman a los árbitros es porque no tienen conciencia vio el gol que falló Fidalgo por soberbio oye no es posible con la cabeza lo quiere meter de pecho eso es básico eso ya es lo que el primero que decíamos a los chamacos en el fútbol Hugo el gol que les meten una jugada bien dibujada ven están viendo que está Marcelo Flores solito y nadie lo va a marcar de niños se la hicieron ¿eh? sí eso es eso es imagínense para que el entrenador le diera vergüenza de qué manera perdieron sí como dice Hugo el América jugó con sobrado y con mucha soberbia ante un equipo pues tan ávido de victorias y bueno pues ahí está uno cero América dos derrotas consecutivas no pasa nada en América pero sí les duele a varios bueno Araceli vámonos a los amigos vámonos a la tabla de posiciones adelante Araceli con la tabla no se encuentra pero pues vemos que Cruz Azul Cruz Azul ahora sí le soy honesto me está dando me está callando la boca yo lo veía muy todavía en la temporada anterior muy indeciso y ahora lo veo un equipazo qué bueno Cruz Azul con nueve puntos una marcha magnífica tres de tres el Pumas va en segundo lugar fíjense en lo que son las cosas esta tabla la temporada pasada estaba al revés eran de los de abajito y ahorita fíjense que Pumas va en segundo lugar y no ha perdido tampoco ahora un cuadro invicto este lo mismo que Toluca Toluca dos juegos ganados uno empatado siete puntos viene un partidazo eh Tigres con siete puntos así es los Tigres igual con siete puntos ¿verdad Víctor? Tijuana Tijuana que iban bien parejitos Cruzul y Tijuana y le gana Cruzul a Tijuana y se queda con seis puntos los xelos del profe Osorio y Monterrey Monterrey regresó a la senda del triunfo y miren lo que son las cosas ya está ahí colocado entre los primeros ocho lugares con seis puntos Ana y Atlas por último dos dos juegos empatados y uno ganado también invicto aunque lleva poquitos puntos pero ahí va sumando de a poco Pachuca cuatro puntos Robert y Pachuca ahí va ahí va Guadalajara igual cuatro puntos después de un de un juego ganado un empatado no 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 esto está estamos con Pachuca ya pasamos con Guadalajara que también lleva cuatro puntos imagínense nada más están arriba del poderoso América eso no es no es normal Atlético San Luis cuatro Puebla cuatro Alaceli este Necaxa y América con tres puntos también dos dos jornadas malas para ambos equipos y una buena pero contra equipos de mediana de mediana tabla a los más bajos y qué vergüenza León con dos nos da vergüenza ver en América ahí pero ahí está el América adelante Robert y nos vamos mira con un triple empate con un punto Juárez Santos y Mazatlán Querétaro con cero puntos vámonos para la próxima los goleadores Robert adelante y los goleadores tenemos a a Henry Martín tenemos a aquí tenemos a Cavallini es de Canadá para que lo vayan conociendo lleva tres goles no sé si lo tenga el portugués el portugués que viene de Lisboa ah sí el portugués este el bicho de Toluca y Paulinho Paulinho ahí está ahí está mira Paulinho ahí sí viene del día tres puntos tres goles tres goles son promedio uno un gol por cada por cada juego pues sí ay miren nada más el que lo que nos iba a salvar de la mala racha y no sé por nada el futuro el futuro delantero de la selección dicen mucho a ver Robert Hugo ¿cuándo empieza el mundial? no todavía falta ¿cuántos años? dos años más ¿cuántos años tiene Henry? treinta y uno tiene treinta y un años no necesitamos alguien más joven a ver con treinta y tres años sí rindes pero no para un mundial el mundial es para atletas pero bueno ahí se los dejo de tarea sí 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 vámonos a la próxima jornada adelante Araceli comenzamos viernes botanero con el famosizo atlético de San Luis contra Tijuana allá en San Luis a las siete de la noche me parece que es por es bien sí aquí con tu favorito mi equipo favorito bueno ¿a quién le vas? yo digo que es un empate Robert buen partido le voy a Tijuana profe va a agarrar de nuevo el ritmo Tijuana también profe vamos por Tijuana adelante Robert con Puebla sí nos vamos al siguiente partido allá los camoteos reciben al Atlas un partido muy bueno en Puebla ok ha estado jugando bien Atlas también y me parece un buen empate estamos de acuerdo Robert sí yo también voy por el empate yo voy por la visita Atlas le gana al Puebla tiene razón buena visión Guadalajara sábado sábado 20 de julio 5 de la tarde recibe al Mazatlán por lo que se ve de acuerdo a estadísticas las Chivas pueden ganar por ser local este partido es sábado a las 5 de la tarde mi favorito las Chivas Robert con Chivas también yo soy Contreras le voy a Mazatlán veo mejor equipo en Mazatlán que no ha tenido oportuna pero lo veo bien yo también lo voy al Chivas aunque sea todo el 1-0 o diferencia de un gol pero sí lo voy a poner a Guadalajara siguiente partido Santos contra Tigres un partidazo que ahí siento que ahí puede dar la Tigres puede dar la campanada ya en Torrión que anda arrastrando la cobija entonces yo me voy a ir por Tigres como va a dar la campanada Tigres profe acuérdese que Tigres baja mucho desde visitante y Santos no está ahí entonces le va a dar va a ver que ahí va a remontar seguro que gane Tigres Santos está ahí está mire le voy a Tigres le voy a Santos siempre Contreras el partido de Tigres no lo comenté pero me hubiera gustado este ha hecho un buen trabajo muy buen suplente de Nahuel Nahuel por su actitud es un buen arquero pero este chico que viene pisando fuerte siento que le va va a quitar la titularidad en algunos años Monterrey Querétaro el sábado 20 de julio 7 de la noche Monterrey Querétaro fácil fácil por las estadísticas el local el local que es Monterrey sí no me gusta cómo está jugando pero siempre ha sido frío sí totalmente Hugo Araceli porque ya se desmayó este Cruz Azul el sábado también el sábado van a hacer muchos juegos un partidazo contra Toluca el segundo partido de los goleadores porque Toluca viene de golear Cruz Azul viene de golear ambos con 3 a 3-0 le metieron a sus respectivos equipos Cruz Azul viene completito Toluca también y vamos a ver de qué están hechos Cruz Azul no es invencible ¿eh? no pero viene de local de local saca la costa hay que tener cuidado con Toluca trae un equipazo Toluca por eso será un partido buenísimo va a ser un partido muy interesante muy bueno le voy a discúlpame Víctor pero le voy a ir a Toluca a ver ahí está Hugo no lo mandaron por el pan y nos vamos al siguiente partido el mismo sábado 20 de julio a las 9-10 de la noche Juárez recibiendo a la América la Juárez también no anda mal anda con un puntito nada más y América a lo mejor tiene oportunidad de poder reivindicarse con su oficina por un empate paso nos vamos con el con el visita así es bueno ándale el tuyo el partido más importante de la jornada bueno también sí por la Pachuca a las 5 de la tarde ay bueno pues obviamente le voy a los Pumas y nos vamos con el local correcto igual igual vamos con Pumas y para cerrar la jornada León la fiera y ya se vio mucho mejor recibiendo el domingo a las a las 7 de la tarde con la Caxa una Caxa dolorido y pues siento que va a ser un empate un empate bueno pues ahí está amigos la jornada número 3 con sus resultados completos algunas deficiencias de algunos árbitros y también la selección mexicana que está es un caos es un verdadero caos la selección mexicana es increíble vamos a ser anfitriones están navegando los estadios pero no tenemos entrenador bueno ni equipo y también dos resultados de la jornada 3 y vamos por los partidos de la 4 la 4 así es y si pues acuérdate que pero va a venir un partidazo la liga mexicana contra la liga americana un juego de estrellas puede ser más dinero puro dinero puro dinero lamentablemente el fútbol lo dijimos es de puro dinero 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 pero en México no hay lana ese problema por qué no por eso se van a Estados Unidos Víctor Aras así es qué se tiene que hacer para mejorar el fútbol mexicano ahora un segundo punto de vista mi punto de vista invertir en jóvenes pero en jóvenes es por educación no por un jugador es muy bueno pero le ofrecen bastante dinero a un joven se vuelve loco con el dinero entonces para mí primero sería la educación futbolística realmente te digo una cosa yo quería que se larguen todos los que no saben de fútbol los dueños y que pongan a uno o sea que sean dueños pero que pongan a alguien que sí sepa gente de fútbol eso es lo que nos hace falta Víctor Mike Arriola sabe de fútbol ¿Quién? Mike Arriola no te escuché Mike Arriola no pues volvemos a lo mismo políticos meten gente que no tiene nada que ver en lo que es el fútbol en lo que es el deporte y Barcis niega quién es fue un bueno fue un atleta fue un pero un deportista pero ajeno a esto a este a este deporte Juan Carlos Rodríguez quién fuera el secretario que estaba en Televisa con las cárregas quién lo puso eh si van a poner gente gente de fútbol gente que sepa ahora todos los comentaristas que ahí tienen que los en una de esas situaciones en unos puestos así en fin pues vámonos amigos ahí está la información al profesor general les recordamos que nos ayuden en su en compartir este 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 programa en las diferentes redes sociales que aparecemos en TikTok aparecemos en YouTube en todas las redes sociales yo no sé pero nos ven un chorro de gente en TikTok también cosa que les agradecemos también nos ven aquí en en Facebook y varias pero además en varias partes de la República Mexicana y además varias partes del mundo gracias por su preferencia y bueno vámonos pero antes vamos a mandar un saludo un saludo a Ana Ana Guadalupe Morán que cumple años más vieja no es cierto no se ve más vieja más más madura más experimentada más experimentada saludos un abrazo a todos los amigos que cumplen ellos hoy también muchos abrazos muchas felicitaciones y a los amigos de Estacalco está pendiente la invitación los amigos de Tableros ya la próxima semana estará con nosotros también platicando don Francisco a Paco Alfaro algunas experiencias y de los tres programas que tenemos en vivo en alguno de ellos nos va a apoyar Robert algo que agregar nada nada pues este gracias gracias amigos gracias amigos de SAC Inicial gracias Sara gracias Víctor pues un gusto un placer y mañana nos vemos mañana no el viernes no termina la segunda seguimos iniciamos con femenil no porque se va a curar esta semana y la próxima la summer club en la femenil la summer club y termina hasta el próximo domingo creo nos veremos el lunes amigos si sale algo ok información algo que agregar no pues agradecer otra vez la invitación profe de estar aquí con ustedes gracias amigos pásenla bien buenas noches y mañana es viernes mañana es botanero cuídense cuídense porque hay inundaciones por la zona oriente también por la zona poniente bueno la ciudad de México es un caos cuídense amigos porque o lleven sus trenes para caminar porque no va a haber otra en tantas lagunas que hay o ríos que hay en la ciudad de México ¿no Robert? así es pues mucho cuidado amigos porque si la verdad las inundaciones están muy pero muy fuertes a mí me tocó ayer una olvídate quería llorar cuídense mucho muchas gracias buenas noches amigos buenas noches no te vayas hasta luego no te vayas ok ok